¿Cómo la ves? Como lectores, como la futura literatura ¿Cómo ves la...? Es una buena pregunta, porque... Un poco de futurología, digo La literatura siempre fue una cosa de poca gente Hace 200 años ¿Cuánto habitante del globo terráqueo leía? Hace 300 años, antes de Gutenberg ¿Cuánto podían leer? Es una cosa relativamente moderna Esta cosa de la literatura Así que yo calculo que seguirá leyendo Ese mínimo porcentaje que lee Y que se cuestiona cosas Los demás seguirán El simulacro virtual Como dice la canción del apocalipsis zombie ¿Y en papel? Este que hoy se habla mucho del papel No, el papel yo creo que va a desaparecer Yo ya leo en pantalla Así que... Un tipo moderno No, al final No quiere estar en todas las redes sociales Pero lee en pantalla Es raro escucharlo de muchos escritores Lo que pasa es que hay cosas que no las encontrás La otra vez estaba buscando Un libro de una obra de Jacinto Benavente Y no la encontraba por ningún lado Bueno, la terminé y la encontré en internet La leí en internet Claro Una cuestión de necesidad quizás No tanto de... Claro Decir, bueno, tengo acá a mano Claro, no, bueno, sí Aparte, bueno, a veces también El hecho de... Me acostumbré mucho Porque yo escribo en computadora Y me acostumbré Me acostumbré también, bueno El hecho yo estuve haciendo radio Durante seis años Y me acostumbré también a leer ahí, viste Que hay una cuestión de agilidad Y entonces, bueno Me acostumbré Y si me acostumbré yo Me va a acostumbrar cualquiera El otro día le preguntaba a las chicas Si tenían esto del síndrome De la hoja en blanco, ¿no? ¿Se acuerdan? Los escritores saben más que yo de esto ¿Hoy de la pantalla en blanco te pasa? No, yo cuando me siento a escribir Ya tengo todo desarrollado En la cabeza Sí, sí Yo ya sé cómo va a terminar Cómo empieza Después se me produce A veces problema de desarrollo Yo ya sé, por ejemplo Ahora tengo un cuento Que lo estoy a punto de terminar Ya escribí, no sé El 90% Tengo que escribir La última secuencia Ya sé cómo termina Y no puedo hacerlo ¿Qué haces? ¿Ahí qué haces? Nada No, no Está así, claro No lo puedo hacer Pero digo, ¿largás todo? Largás Sí, pero Esperás ¿En algún momento viene? Sí Siempre, siempre llega ¿Te llega en algún momento en especial? Tarde, noche, mañana En la cama Mirando el río Al agua A lo mejor Las ideas para desarrollar Eso Puede venir en cualquier momento del día En cualquier lugar Pero generalmente ¿Qué llevo de mañana? O sea Cuando viene la idea A lo mejor anoto ahí Digamos, anoto Descifro el acertivo Anoto tres o cuatro cosas Que lo entendés vos solo Por supuesto Claro Y después ya Me siento que con lo otro es trabajo Ahí hay que trabajar Hablaste de un cuento nuevo No sé qué vas a estar leyendo Dentro de un ratito Pero bueno Para los que no tienen tus libros Razones por las cuales tienen que tener cancha embarrada Y por las cuales tienen que tener confesiones ¿La o las? Cancha embarrada porque se van a cagar de risa ¿Ah sí? Sí Y de alguna manera también se van a quedar pensando Si escarban un poco Van a haber muchos matices de nuestra sociedad Y muchas cosas en las que somos ridículos en nuestra sociedad ¿No te tiene que gustar el fútbol para leer el libro? No, no, no Trubé lo recomendó para mujeres el otro día en la radio Bueno, sí, Trubé Bastante Un tipo con mucha capacidad de venta También Pero no lo hizo Una cuestión marquetinera La hizo No sé, estábamos hablando del Día de la Mujer me parece ¿No? A lo mejor conocen más Digamos el espíritu femenino que yo Seguramente Pero no nos metamos en brete Porque hay familia Bueno Bueno, razón de Cancha embarrada ¿Razón de Confesiones al Río? Y Confesiones al Río es un libro de poemas Que puede llegar a, digamos, mover la sensibilidad de la gente Es más personal Sí, totalmente Sí, como te dije el otro día, me llamé desnudo ahí No hay fotos desnudos Por la duda que alguno vaya corriendo a comprar el libro A ver, tampoco hagas aclaraciones porque también eso es una forma de marquetinera Es verdad Pero eso se lo dejo a Trubé Si Trubé después le mete fotos suyas, íntimas Igual, de todos modos, ¿quién puede querer una foto? No, 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 no Sergio Trubé puede hacer cualquier milagro Así que posiblemente lo pueda llegar a lograr No, 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 no No, no, no